En el decreto ellos sí tienen funciones administrativas, no obstante, él en el día de ayer dijo que no. Nuestra demanda iba en el sentido y está en la permanencia de lo público, de que el hospital no sea privatizado, de que fuera abierto, ya entregado al pueblo dominicano, al personal, y esto se quedó para el día 4 de agosto. Por lo que nosotras y nosotros llamamos a la población dominicana, hemos cedido a que en el día de hoy teníamos una concentración caminata en el hospital, de ahí para el parque, y eso quedó sin efecto atendiendo a que la principal demanda nuestra de que el hospital no sea privatizado, el señor presidente se comprometió con esto. Nuestra demanda en cuanto a la apertura y entrega del hospital, también el presidente se comprometió con esto. Ahora, el director del hospital continúa ahí. El hospital será entregado al Servicio Nacional de Salud, que ahí estaba también el doctor Mario Lama, y nos aseguró la permanencia de lo público. Ahora, independientemente de que este voluntariado fuera, bajo el compromiso del presidente, de que iba a ser reintegrado con otras personas, permanece el voluntariado. Por lo que estas organizaciones aquí presentes hoy, hacemos un llamado al pueblo dominicano, a las organizaciones sociales, a todo el país, a que nos mantengamos vigilantes, no solo de que el hospital Padre Villini siga siendo público, sino vigilante de la salud pública, para que la misma no sea entregada al sector privado. Porque nosotros nos preguntamos, ¿qué busca la crema innata del sector privado para asistir a los pacientes de un hospital público, cuando en sus propias empresas ni siquiera un departamento de asistencia social tienen? Por eso nosotros hemos deconvocado la marcha de hoy, porque entendíamos que era lo correspondiente, pero no porque nosotros estamos dormidos bajo los laureles, estamos vigilando de que el servicio público, especialmente la salud como un derecho, no sea privatizado.